Y la selección española de Misa Rodríguez está muy cerca de conquistar otro título este miércoles ojalá a las 6 de la tarde en La Cartuja. Con la presencia en los próximos Juegos Olímpicos de París en el bolsillo, las futbolistas que dirige Monsetomé buscan seguir agrandando su palmarés. Para ello deberán vencer a Francia en la final de la Liga de Naciones. Va a ser un partido muy bonito, muy disputado, sabemos que es una gran potencia, entonces tenemos muchas ganas. Es algo que todo el mundo sueña, con estar en unos Juegos Olímpicos, creo que es algo muy bonito, que se tiene que disfrutar. En la segunda federación el mensajero perdió, pero Johnny O'Hall se mostró más confiado que nunca en todas sus comparecencias anteriores que su equipo va a salvar la categoría. Este fin de semana, por cierto, habrá derbi antatlético, paso que también cayó en esta jornada. Pese a la distancia creo que nos vamos a salvar. Por primera vez creo que tengo la sensación de que el equipo ya ha cogido el tono y la capacidad competitiva para permitir hacer 30 de los próximos 30 y si no 27 de los siguientes. Creo que estamos muy capacitados para ganar partidos. Tras el partido, un grupo de aficionados saltaron al césped para asencararse al árbitro y los jugadores del llenarense. Algunos llegan a golpear a los futbolistas. Uno de ellos es Alfredo Pérez, que pertenece a la disciplina del mensajero. Ahí lo ven. En su página web figura como entrenador del juvenil División de Honor, pero por lo que hemos sabido, en este momento desempeña otras funciones también relacionadas con la base. En el comunicado que hoy emite el mensajero, condena los hechos, rechaza cualquier conducta violenta y asegura que trabaja para erradicarla. No anuncia ninguna investigación ni medida sancionadora. En el acta, el colegiado refleja los hechos y denuncia que un aficionado choca en el pecho con el pecho en su espalda. Hay que esperar a la resolución del comité para conocer posibles sanciones. Puntuación de minibásquet. España volvió a caer en la ventana FIBA clasificatoria para el Eurobásquet tras la derrota del jueves frente a Letonia. En Zaragoza ayer lo hicieron frente a Bélgica. En un choque lleno de errores por parte de ambos equipos, Bélgica fue mejor para llevarse la victoria. Fíjense que el resultado por 58-53. Jaime Fernández, del nuevo Tenerife, anotó 5 puntos. Los de Escariolo se complican la vida con dos derrotas, las mismas que Eslovaquia, a los que los españoles necesitan carar y superar para clasificarse. Faltan dos partidos, uno frente precisamente a Eslovaquia. Ambos partidos en julio. Bueno, para mí supone un honor. Creo que a nivel club y a nivel jugador es el regalo o el detalle más grande que puede tener el equipo para un jugador. Ya lo han escuchado. Así agradece Nico Richotti el anuncio del nuevo Tenerife de retirar su camiseta con el número 5 el próximo día 24 de marzo durante el derbi canario. El excapitán con 285 partidos a su espalda en el Canaria se convierte así en leyenda urinegra. Siempre agradecido al club por eso. Después de cinco jornadas sin saborear la victoria, el Sparagran Canaria mostró su mejor versión este fin de semana ganando al IDK Euskotren. El conjunto amarillo alcanza su quinta victoria con un 35-67 en el marcador de este viernes pasado. Esta que ven fue la última vez que ganó y fue en la jornada 18 ante el último equipo de la tabla. Pero es en el triunfo ante el séptimo clasificado. Da el equipo canario esperanzas para luchar por la permanencia. Partido por ciento se jugó el sábado pasado. Voleibol. Este sábado habrá derbi tinerfeño en la liga Iberdrola entre el Tenerife, el Ibiza Laguna y el Cuesta Piedra. El equipo lagunero llevó a cabo un media day en el Pablo Sabril en el que su presidente y entrenador David Martín anunció que están muy cerca de encontrar un nuevo técnico para la próxima campaña. Recuerden que Darius llega al choque tras haber conseguido la clasificación para el playoff y el Cuesta Piedra ya está matemáticamente descendido. Hay tres entrenadores que están en objetivo, que estamos a punto ya de poder cerrar. Y bueno, estamos ya para declinar la balanza de quién será el entrenador la próxima temporada. Pero yo, de este esfuerzo durante ocho meses, te digo que es inhumano. Y ahora nos marchamos hasta Marruecos D. Acaba de conseguir un segundo puesto en la primera prueba del Mundial un canario, Armides Oliveres, que nada más casi salir del agua, nos ha mandado sus primeras sensaciones. Sensaciones. Sensaciones increíbles este último día de campeonato. He conseguido un segundo puesto. Es mi primer podio mundial y también mi primera final. Me hubiese gustado ganar, obviamente, pero justo en los últimos minutos el brasileño se llevó el puesto. Así que muchas gracias a todos. Seguimos arriba y vamos a intentar ir a por todas en este Mundial. Armides acabó segundo, aunque acarició el título hasta la última hora prácticamente cuando el brasileño Gabriel Braga le arrebató el primer puesto. Además, el también canario Alexander Montes fue segundo en la categoría Junior. Y deseamos mucha suerte también para Lucía Machado, que ya está en la cuarta ronda del Mundial de surf, que se disputa en Puerto Rico. Finalizamos en el agua. Ahora llega el tiempo. Esta noche, más deportes con Dani Álvarez. Gracias, buenas tardes. Hasta mañana. 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 Gracias.